La legisladora Mireia Pazmiña, luego de la lectura de los artículos correspondientes para este punto. Escuchemos a la parlamentaria. En el mes de febrero del año 2022, presenté junto a mi compañero Ángel Maita una solicitud de juicio político contra cuatro consejeros o cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El consejero Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Graciela Ibed Estupiñán y Francisco Bravo Macías por incumplimiento de sus funciones constitucionales y legales atribuidas a dos hechos. El primero, la reforma del reglamento para elegir al Contralor General del Estado a mitad del concurso. Y segundo, la falta de transparencia y la designación del Superintendente de Ordenamiento Territorial por las conversaciones privadas mantenidas con la ingeniera Ginela Isabel Jaco Meloor, postulante a este cargo. Durante la sustanciación de este juicio político, que además ilegalmente fue unificado contra el otro juicio político que siguieron los colegas legisladores Ricardo Banélagas y José Chimbo, no cabía la unificación porque se trataba de causales diferentes. Pero pese a eso, igual presenté las pruebas que demostraron los hechos y la responsabilidad de los cuatro consejeros frente a todos estos dos actos que acabé de mencionar. Por eso, señor presidente, compañeros y compañeras legisladoras, sabiendo que existe responsabilidad contra los cuatro funcionarios, lo que ha ocurrido en la Comisión de Fiscalización frente a este juicio político es descarado y desastroso. Desde el inicio, han pretendido con argucias y tretas echarse abajo este juicio político para beneficiar intereses particulares y personales. Algunos asambleístas que se creen ser los grandes conocedores del derecho, en el fondo lo que intentan es favorecer la ilegalidad, la corrupción y la impunidad de un grupo de consejeros que actuaron bajo órdenes directas de alguien que siempre ha querido tomarse las funciones del Estado, bajo órdenes de caro de LED. Ya lo vimos aquí en esta función del Estado y ahora lo estamos viendo en el Consejo de Participación Ciudadana. Ellos son los que defienden el archivo de este juicio político por un error causado por ellos mismos para impedir que este procedimiento continúe. Y no lo digo yo, lo han dicho en todos los medios de comunicación. No engañen maliciosamente diciendo que por temas de legalidad el juicio debe archivarse. No lo digan porque no es así. Lo que hay aquí en términos legales es una falta grave de la Comisión de Fiscalización y Control Política y una falta grave del Presidente de esta misma Comisión. Y en términos prácticos, intereses propios de algunos que quieren que este juicio político no se dé. No podemos olvidar que esta es la segunda vez que el Presidente de la Comisión de Fiscalización incumple con sus funciones constitucionales y legales e inobserva los plazos previstos en la ley. Esa es su manera de actuar, con la que se cree que juega con nuestra inteligencia y el de las y los ecuatorianos. Por eso quiero pedirle, señor Presidente, me permita reproducir un video que ha sido enviado desde mi despacho a Secretaría. Señor Secretario, dé trámite, por favor. Con su autorización, señor Presidente, procedemos con la reproducción solicitada. Gracias. ¿Para qué sirve esa Comisión si no están dentro de la norma? Jefferson, abogado. Estudio palabra. Me importa tres hectáreas que esté fuera de la norma. Soy legislador de la República. Y los 20 legisladores de la República nos importa tres hectáreas lo que diga la norma. El bien común. ¿Y entonces para qué sirve lo que está plasmado en la ley? Para los que utilicen la ley para tapar sus cosas, pues. Esta no es una comisión, por si acaso algún legislador, abogadito, diga, ay, es que eso no existe, hay 15 comisiones legislativas permanentes y para constituir otra hay que hacerlo en el marco de la ley orgánica. Cada vez que quieren se pasan la ley orgánica por el forro. Y nosotros actuamos con la fuerza que nos da nuestra designación como legislador. Gracias, señor presidente. Entonces, o se trata de una profunda mala fe o se trata de una profunda torpeza. Lo único cierto es que al legislador, presidente de la comisión, le vale tres hectáreas la ley. Y ustedes lo acaban de escuchar, le vale tres hectáreas la ley. ¿Qué violenta? Además que este señor legislador violenta llamándonos a nosotras, sus compañeras legisladoras, como puercas, feas, estúpidas. No puede ser que un asambleísta de esta clase siga siendo presidente de la comisión de fiscalización y mucho más un legislador. Gracias. Compañeros y compañeras, se requiere de vocación para legislar cuando... porque cuando no es así, ocurre lo que acabamos de ver. Este video llama a la anarquía, a la arbitrariedad, a la prepotencia, lo que además son aplicados cuando el personaje le conviene a su antojo. No, señor presidente, no, colegas asambleístas. Estamos en un estado constitucional de derecho y justicia. No estamos en un estado de Villalandia. No vamos a seguirle el juego a este legislador y a su grupo de legisladores. Aquí, señor presidente y compañeros legisladores, hay que hacer lo que la ley manda y dispone para solucionar esta argucia con las que nos quieren enredar. En primer lugar, la falta administrativa grave de la comisión debe ser sancionada como corresponde y de acuerdo con las responsabilidades individuales en las que incurrió cada miembro. Segundo lugar, el presidente de la comisión de fiscalización debe ser sancionado con la suspensión sin remuneración por la reincidencia en remitir el informe fuera de los prazos previstos en la ley. No es que aquí es tierra de nadie para que hagan y deshagan sin asumir consecuencias y responsabilidades. Esta es la Asamblea Nacional y aquí los legisladores estamos para legislar y fiscalizar. En tercer lugar, en la preclusión del plazo para la presentación del informe, el Pleno debe aplicar lo que dice el inciso final del artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el cual faculta que este Pleno de la Asamblea Nacional adoptará la correspondiente resolución y decidir en méritos del expediente si hay o no hay juicio político contra los quienes se presentó este juicio. La viveza de algunos pseudoeruditas no nos van a impedir que este juicio político continúe como corresponde, con absoluto apego a la ley. No vamos a solapar la ilegalidad, la corrupción y la impunidad. Aquí hay consejeros que son responsables del cometimiento de actos que riñen con la ley y con sus funciones y que deben responder por ellos. Hay suficientes pruebas. Ellos han asumido también que han incumplido en sus funciones. Compañeros legisladores, llamo por favor a tomar conciencia de nuestra función principal, la fiscalización. Yo defenderé este juicio político que presenté conjuntamente con mi compañero Ángel Maita en contra de Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ivette Estupiñán y Francisco Bravo. Porque en la sustanciación se aprobó hasta la saciedad con documentos, con audios, con videos que ellos también asumieron que incumplieron y reformaron el reglamento y que también se dio la designación del superintendente de ordenamiento territorial bajo la no ética. Compañeros, los cuatro consejeros incumplieron en sus funciones y así llegaron también a resolver los miembros de esa comisión. Actuaron en contra de la ley y la transparencia que debe regir esta función del Estado. Por ende, señor presidente, he presentado una moción para continuar con el juicio político contra los cuatro consejeros como yo presenté en un inicio en la petición y la solicitud de este juicio político. Muchas gracias, señor presidente, compañeros legisladores.